Estoy perdidamente enamorado De ti que aún pareces una niña Estoy terriblemente obsesionado Tu amor y tu hermosura me fascina Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en como Tan solo nos separan las edades El ser mayor que tú me pones triste Muy pronto un nuevo amor será tu dueño Tú tienes que olvidar que me quisiste Y yo de amor por ti me iré muriendo Oiga más chiquito Entre tú y yo no vas a que no sepas Con la ciudad Tu amor es el aliento de mi vida Yo calmo con amor tus ansiedades Tenemos muchas cosas en como Tan solo nos separan las edades